A 17 días, si no me corrige la... 13 días, perdón, de la entrada, pasa tan rápido el tiempo, de la entrada en vigencia de la Ley Provincial de Microtráfico, la verdad que estamos teniendo una primera muestra pública de lo que va a ser la aplicación práctica y concreta, más allá de la faceta investigativa y judicial que lleva adelante la Fiscalía en coordinación con la PDI y demás fuerzas investigativas, la ley lo que permite es centralmente la desactivación coercitiva de los puntos de venta minoristas de estupefacientes en el territorio provincial. Así que esto se logra a partir de la solicitud fiscal de una serie de medidas que fundamentalmente son la privación cautelar de la libertad de las personas involucradas, la desactivación del punto de venta, y cuando es, como en este caso, un búnker o una construcción precaria montada específicamente para no otra cosa que el tráfico de estupefacientes, directamente la ley permite el derribo o demolición forzosa. La consulta, cuando vamos a los barrios como cronistas, los vecinos nos dicen, hay un búnker acá a la vuelta, a 50 metros, se trasladaron, hacemos la denuncia y no hacen nada, y aparte en algunas oportunidades vemos los móviles de la policía que pasan por la noche. ¿Qué se le puede decir? ¿Cuál es la garantía del vecino para que pueda hacer la denuncia tranquilo y quién tiene que intervenir si en estas situaciones que son reiteradas, que ocurren en el diálogo? Bueno, fundamentalmente que las vías de denuncia son a la policía, a los centros territoriales de denuncia, o al propio MPA, que incluso tiene una página web para hacer denuncia online. Respecto de la intervención posterior, yo creo que lo más importante de lo que es el esquema legislativo provincial es que permite prescindir de lo que es una investigación como puede ser la que ocurre en el fuero federal, que persigue dilucidar los eslabones superiores en la cadena de comercialización y suministro de estupefacientes, y nos enfocamos en la desactivación del punto de venta en concreto. No es una cuestión solamente de la policía o de quién interviene, o que todo el mundo pase y lo mira, sino que después para proceder procesalmente, redundancia, hay que distinguir dos lógicas diferenciadas acá. La justicia federal, que persigue esencialmente, con poco o muchos recursos, lo que fueran, ir hacia la cadena de comercialización, investigar los eslabones superiores del narcotráfico, y la intervención eminentemente provincial, que es la desactivación directa del punto de venta. Ministro, al mismo tiempo la pregunta que surge, ¿esto no puede afectar el hecho de las investigaciones judiciales que se llevan a cabo en el fuero federal y llegar hasta los que verdaderamente manejan el negocio? No, porque hay una mesa de intercambio de información que va a convocar la señora fiscal general con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, y en esa mesa solamente están representantes de Fiscalía Provincial y Federal, de hecho nosotros no intervenimos, y después hay una mesa de implementación en la que están todas las partes involucradas, y ahí se deben coordinar justamente las investigaciones para no pisarse unos con otros e interferirse. De todas maneras, esto me parece importante, a ver, la investigación federal de narcotráfico o de la colocación de los activos provenientes de la actividad ilícita, es muchas veces una investigación de mediano y largo plazo, y la verdad que nosotros nos comprometimos también a dar una respuesta más inmediata sin perjuicio de que sigan las investigaciones ulteriores. Lo que necesitamos nosotros hoy es restablecer el orden jurídico en la provincia de Santa Fe. ¿Pero cómo continúa el día después en el barrio para garantizar que el día de mañana cuando ustedes no estén, no haya un búnker a media cuadra de este lugar? A ver, esto va a formar parte de una estrategia de intervención que va a ser focalizada y que va a ser sostenida con base en datos de inteligencia criminal. Estas primeras intervenciones, perdón, estas primeras intervenciones se empezaron a armar, ni bien entró en vigencia la ley, de hecho se empezaron a coordinar cuando se estaba discutiendo en la legislatura la ley de microtráfico. Con lo cual, digo, y esto es para destacar, ni el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, ni la Fiscalía General y todo el MPA esperó a que estén dispuestos todos los recursos para arrancar. Entró en vigencia la ley y se arrancó con lo que hay. Más adelante, esto tendrá que inscribirse en un programa de intervenciones focalizadas para sostener la convivencia en el territorio, sostener la presencia policial disuasiva y evitar que la actividad ilícita vuelva a instalarse.